Con participación de diferentes grupos musicales y cinco canciones en competencia, se realizó el festival de la canción inédita con raíz folclórica, El Sacho 2018. Una noche llena de música folclórica donde los competidores deleitaron al público asistente con sonidos característicos de nuestra tierra. En esta ocasión el primer lugar se lo llevó el Liceo Paulo Freire con la canción Isla Bendecida, mientras que el segundo lugar también se quedó en el Liceo Paulo Freire y el tercer lugar se lo llevó el Colegio San Agustín. La idea nació el año pasado, fue más que nada porque tuvimos que hacer una composición en las clases de música y decidimos crear la letra con respecto a Chiloé, pero este año nuestro compañero Darío Mancilla modificó la letra y además musicalizó el tema. Es muy emocionante y como gratificante saber que todo el esfuerzo valió la pena. Yo este premio se lo he dedicado en general a mi familia y bueno a nuestra, a la que nos dirigió, al profe, a la tía Viole que nos ayudó mucho, eso es en general a mi familia. Tuvimos que ensayar cerca de dos semanas intensamente porque primero la canción no nos salía, que los tonos, pero ahora nos damos cuenta que todo el ensayo valió la pena porque todo tiene su recompensa y esta es la recompensa que nosotros obtuvimos por haber ensayado de esta manera. Los temas fueron bien acordes a lo que se estaba solicitando y en primer lugar felicito a los niños que tienen este entusiasmo de participar en lo que es folclor. Ojalá que se siga multiplicando esto y el próximo año sean mucho más los liceos y establecimientos que lo puedan hacer. Esta iniciativa nació de una junta con los compañeros de la agrupación y también desde lo que nosotros sabemos como funcionarios y toda la comuna sabe que nuestro quellón es un semillero de talento, así es que hay que potenciarlo y de ahí nació esta idea de presentar el proyecto del Festival de la Canción Inédita de Raíz Folclórica del Sacho que afortunadamente salió financiado por el Fondo del 2% de Cultura y también el municipio respondió a un compromiso adquirido con nuestra agrupación así es que contentos y felices, la verdad es que nunca pensamos que este festival iba a tener tan buena recepción y estamos sorprendidos por la calidad de las composiciones que se presentaron y muy contentos de todo, de los grupos, de todos los compañeros que colaboraron para que esta actividad saliera adelante. Encuentro folclórico con música tradicional de nuestra tierra donde participaron estudiantes de enseñanza media de diferentes centros educacionales además de la presentación de destacados grupos folclóricos de nuestra comuna.